Esa es la gran falacia que se está instalando en la opinión pública porque Enrique Negreira no tenía poder ni ascendencia sobre los árbitros no tenía, es que no tenía ninguna y ahora ha salido, y ahora, por desgracia, ha salido porque unos escriben comunicados y yo fui muy duro con el comunicado del Real Madrid y otros, otros, en vez de usar comunicados usan su televisión, como es el Real Madrid Televisión en un reportaje sobre Clos Gómez que es indigno, indigno de un club que se dice el mejor club del mundo ese reportaje que ha salido sobre Clos Gómez es rastrero es indecente, y te voy a decir más por Clos Gómez yo pongo la mano en el fuego por el cacho ese reportaje no, ¿sabes por qué? porque el cacho ese reportaje es un vendido a su jefe Clos Gómez es una persona íntegra que se ha equivocado mil, dos mil, cinco mil veces en contra y a favor del Real Madrid y solo han sacado sus errores y justo han sacado sus errores cuando Fiscalía presenta la demanda lo que hace hoy el Real Madrid de Televisión es rastrero y todo eso, y todo eso lo permite su presidente porque es su televisión y tu rayo González